Y se vino el Manizalo Loco, mi hermano Cumbia, cumbia, cumbia Bailala, bailala, bailala Míralo, míralo Míralo, míralo Así la goza, así la goza Y preparados porque se viene lo bueno, mi hermano Se viene lo bueno Oye, cuidado, agárrala, agárrala Que no se vaya, que no se vaya Calereale, calereale Suave, suave, suave Agárrala, agárrala porque se te pelaba Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Gózalo, gózalo Rapidito, rapidito Agua, agua, agua porque se te pela Agua porque se te pela Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Suave, suave Quiebre Quiebre Ya se va el manicero, ya se va ¿Cómo? Ya se va el manicero, ya se va ¿Pero por qué? Ya se va el manicero, ya se va No Ya se va el manicero, ya se va Uy, ya se va el manicero, ya se va el manicero Lo velas, eh Jajajaja